Hay una obra parada desde hace muchísimo tiempo, vinieron prometiendo fechas que no cumplieron, las últimas fueron para el mes de octubre, se incumplió con eso, pero paralelamente a esto, el agravante es la falta de mantenimiento en un edificio histórico. El Normal 9 es un edificio histórico. La realidad es que la comunidad toda se unió en esto, dijo basta, nosotros somos cuatro niveles, tomamos la decisión de hacernos escuchar, siempre considerando que los chicos también tienen derecho a educarse y educarse también forma parte de la lucha por los derechos de ellos. Hay que estar alerta, hay que mirar bien ahora, no hay que dejar de luchar, obviamente, creo que ganamos algo positivo que es la presencia de ellos. La reunión dentro de todo se dio en respuesta, no se dio fecha para las obras y según mitigación de riesgos nuestro edificio, en el cual uno de los principales problemas fue que una ventana se desprendió, se le cayó a una chica al turno tarde en la cabeza y hubo que llamar al SAME, supuestamente cumple con los requisitos mínimos para el dictado de clases. Además de eso, en primaria se había caído un techo, el cual sirve como piso para un curso de secundario, que está en el primer piso. Esos fueron los dos principales temas por los cuales saltó todo esto. Nosotros estamos cansados de esperar de las promesas incumplidas, del mal desempeño del funcionario Mauricio Macri, que hace cinco años estamos esperando con los andamios puestos en la puerta del colegio, que es pura fachada. Las respuestas que obtuvimos en cuanto al mantenimiento y en cuanto a cuestiones de seguridad, fueron dadas, en cuanto a que estuvo hecho el acta en el día de ayer por mitigación de riesgos, y en cuanto a que va a haber un mantenimiento de la escuela todos los días y va a haber gente responsable ahí. Pero nos vamos con un zamor amargo y por eso el mantener en estado de alerta, porque no obtuvimos uno de los reclamos más importantes que teníamos, que era saber cuándo comenzaba esta obra.